La pelota que la va a jugar Fénix sobre el sector izquierdo El envío que viene sobre la banda izquierda Marja en el fondo Peñalol La va a conseguir ahora en la mitad de la cancha Núñez Núñez descargó por derecha El balón que viene para Lolo Va el disparo Pega en el palo El rebote, buscan la pelota Penal, 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 penal para Fénix Penal para Fénix, señores, increíble 91 minutos de juego Cayó allí, si no me equivoco Vega dentro del área Hay penal para Fénix Increíble final en el campeón del siglo Remate de Stoyanov Que pega en el palo tremendo Y después hay un penal Se arroja el vasco Aguirre Garay Y es Gonzalo Vega El que llega primero a la pelota También hay un movimiento extraño Del delantero de Fénix Que ve tirarse al vasco Aguirre Garay Inteligente Intenta cubrir el balón Para mí es penal igualmente Para el equipo de Fénix Querés tener las mejores frutas y verduras En la puerta de tu casa Enfrutate.uy Te la llevo a sin costo en Montevideo Seguinos en Instagram Arroba Enfrutate.uy Bueno, atención Porque lo está chequeando el video Arbitraje 92 minutos de juego Cobraron penal para Fénix Cayó Vega dentro del área Tras la falta del vasco Aguirre Garay Veremos qué dice el bar Ahora hay una amarilla en Peñarol Vamos con un informe Y la confirmamos Informaeducartucer.com Fue amonestado en el equipo urinero Con la 23 Walter Gargano Tras una fuerte protesta al árbitro En Ciudad del Plata Te espera Pancita Felices Todo para tu mascota Pecho Alimentos balanceados Peluquería Canina Y mucho más Pancita Felices Ruta 1 Kilómetro 27 200 Frente ante el pedidos Al 094 55 72 25 Bueno, se confirma el penal Señores Se confirma el penal Aquí en el campeón del siglo Le va a pegar Vega Le va a pegar el número 18 93 3 minutos de juego Qué final aquí en el estadio de Peñarol Lo buscaba el carabonero Y sin embargo Phoenix Tiene la chance de ganarlo Con este penal Luego de un remate de Stoyanov Cuando Vega fue a buscar al rebote Lo bajaron dentro del área Y ahora es el propio Vega El que tira la chance De darle la victoria a Phoenix Aquí en el campeón del siglo Se acomoda Para pegarle Allí el número 18 Está demorada la cosa Conversado dentro del área Lo que es este penal Para el conjunto de Capurro Jugamos 93 minutos con 20 Vamos a ver qué pasa Se prepara Para darle a la pelota Vega Reitero Muy conversada la cosa Todo muy hablado dentro del área Está allí aprontándose el ejecutante Para darle a la pelota Habla Cuña Con el arquero Dawson 93 minutos y medio Había adicionado 5 El árbitro del partido Todavía no da la orden Para que le pegue Vega Conversa ahora Con algunos futbolistas De Peñarol Ahora sí parece Dejar todo pronto Cuña Le va a pegar el número 18 En el arco está Dawson Le va a pegar Vega Señores Va a dar la orden Al árbitro del partido Va a llegar la ejecución De Vega Ahora sí viene Vega Allí va El número 18 ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! ¡Gol de Fénix en la hora! ¡En el cierre del juego! Gonzalo Vega De penal Triunfazo Señoras y señores El que va a sacar Fénix En el campeón del siglo Un arranque increíble De campeonato Para Peñarol Que termina perdiendo En su casa Gonzalo Vega De penal Uno para Fénix Cero para Peñarol Triunfazo Para el equipo De Capurro En el campeón del siglo Estás escuchando Fútbol Multimedia Y un golpe tremendo Tremendo para Peñarol Un golpe para la gente Para la arriera Para los jugadores Que venían con otra ilusión Al campeón del siglo Y un golpe totalmente Positivo Para este Fénix Que se lleva Tres puntazos Si bien No había hecho mucho Para sumar De a tres unidades Este partido Era un empate Clavado en el campeón Del siglo Encuentra A la hora Tras un tiro penal Justamente cobrado Por Cuña Se pone en ventaja A poquito De terminar el encuentro Tres puntos Como decíamos Importantísimos Del equipo de Fénix Primer gol en el torneo Para el jugador de Fénix Con la 18 Gonzalo Vega Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.au Y la gran cadena De emisoras En el interior del país E